Con los chingueros yo quiero bailar, con los chingueros yo quiero bailar ¡Vamos a mi vieja! ¡Ayuele, ayuele, ayuele! ¡Esa ronco! ¡Esa ronco, esa ronco, esa ronca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajúdenme! ¡Ey! ¡Hola, chingos! ¡Qué traigo, que se ve bonito! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aire! ¡Échale, aire! ¡Va el chinerito! ¡Échale, pasorino! ¡Va el chinerito! ¡Va el chinerito! ¡Va el chinerito! ¡Viva el chinerito! ¡Va el chinerito! ¡Os he pancoas! ¡Viva el chinerito! ¡Gracias!